Buenas tardes. ¿Cómo has visto el partido? Yo creo que la primera fue un partido que fue bastante trabado, ellos salieron con una presión muy alta, salíamos con fluidez en la salida de esa primera línea de presión de ellos, pero a partir de ahí sí es cierto que nos hicimos un poquito largo, nos encontraba un poco, nos costaba encontrar la circulación por dentro, tener el equipo más cerca, acumular más gente en ataque, aún así en la primera parte tuvimos tres ocasiones clarísimas para habernos puesto por delante y yo creo que la segunda, el equipo ha sido muy superior, yo creo que hemos dominado toda la segunda parte, hemos generado muchas ocasiones, muchas aproximaciones, pero bueno, al final queda 0-0 porque los porteros han estado muy bien de ambos equipos y no podían entrar en la pelota. ¿Te quedas con la segunda parte entonces? Bueno, me quedo con el partido en general, porque la primera no fue mala, la primera nos costó, no tuvimos fluidez, pero el equipo estuvo bien, estuvo seguro, cuando no puedes jugar pues en la salida de la contra nosotros lo hacemos bastante bien, pero la segunda ha sido muy buena, yo creo que hemos sido muy superiores al rival, es cierto que aún así ellos tuvieron alguna ocasión, sobre todo al final del partido, es casi acabando el partido, pero una pena, una pena que tanto esfuerzo no pueda tener recompensa. ¿Cómo has visto al rival? Muy bien, muy bien, la verdad que es un equipo que ha mejorado, ha mejorado muchísimo y en el bloque alto, en su presión alta la primera parte, la verdad que nos sorprendieron y lo hicieron bastante bien, entonces digo, aún así superamos bien la primera línea, pero después el equipo suena demasiado largo, pero la verdad que el equipo conozca perfectamente, es un equipo que puede dominar bien, que su trabajo fue bastante bueno, que tiene mucha seguridad defensiva y la verdad que el rival bastante bien. La sensación es que ya la primera parte fue bueno, porque Ángel sale muy satisfecho de esa primera fase, donde dice que ellos fueron superiores, pero que la segunda parte el vera jugó mucho mejor. Sí, es cierto que la primera parte, ya te digo, no estuvimos mal, pero al equipo estar tan largo pues ellos tenían, nos hacíamos demasiado largo defensivamente, entonces ellos tuvieron alguna aproximación bastante clara, con balones a la espalda que nos pusieron a hacer, nos pudieron hacer bastante daño, y bueno, ajustamos bien en el descanso, y bueno, yo creo que la segunda parte pues se vio que fuimos muy superiores, combinamos casi toda la segunda parte con balón, generábamos muy bien por dentro, liberábamos muy bien por fuera, ellos tenían una línea defensiva bastante estática en altura, y bueno, hemos tenido opciones de haber podido sentenciar el partido, y no lo hemos podido ni ganar, o sea, que bueno, quedarnos con el trabajo, con el punto que al final es un empate, y es un punto más de distancia con el descenso, y empezar en el siguiente partido. El calor ha sido también fundamental, pero ustedes no bajaron físicamente en la segunda mitad, pocos cambios, Adonai, ¿por qué? Sí, bueno, porque el partido al final yo creo que requería pues seguir apostando por la parcela ofensiva que estaba bien, la defensa normalmente pues no se suele tocar cuando el equipo está trabajando bien, y estábamos aguantando bien, en el centro del campo no podíamos, por el corte de jugadores que tenemos, renunciar a la pelota, Guti y Barroso estaban muy bien en salida de balón, Adonai uniendo líneas y con acercamientos con bastante peligro, con lo cual los cambios pues nos podían dar algo diferente, como nos divisan, que buscamos más amplitud y más velocidad en la banda, y a partir de ahí, bueno, los cambios los vamos marcando el partido, teníamos un poder calentando por si consigamos marcar, cambiar un poco la situación del partido y meternos más en un bloque bajo, pero bueno, no se dio así, y el partido se dio con bastante fluidez la segunda parte, con lo cual creo que había poco que tocar y poco que vamos a ir. 0-0, más mérito de los porteros que los delanteros, los porteros con dos tremendas paradas, tanto el de tu equipo como el del Villa, ¿no? Sí, está claro que, bueno, es cierto que tuvimos alguna que nos faltó golpear más a puerta, y quizás muchas aproximaciones con falta de idea en segunda línea, en segunda jugada, en balones pasados a segundo paro, pero bueno, el portero de ellos ha hecho un paradón y una pelota que normalmente es gol, y Edwin ha aguantado muy bien en la que han tenido desde la segunda parte y ha hecho una muy buena parada también. Estos puntos, más alegría para el rival que para ustedes, han salido un poco cabibados. Bueno, está claro que sabíamos que si ganábamos hoy estábamos salvados, y que ellos tienen dos partidos con dos equipos que están descendidos, sin embargo pues nosotros vamos a jugar ahora con un rival que se está jugando descenso, siempre puede ser más complicado, pero bueno, tenemos que trabajar, no hemos conseguido nada de poder salvarnos, pero tampoco estamos descendidos, hay que subir, hay que, como lo digo ya los chicos, que no podemos sentarnos a llorar, hay que trabajar, somos capaces de ir aquí a ganar, y es con la mentalidad que tenemos que trabajar esta semana, y bueno, hacer bueno el punto, que ya vemos lo igualado que esta fase, hacer bueno el punto, y saber que tenemos que ir aquí a no perder, e intentar ganar y conseguir la salvación. Con 39 puntos se salva el equipo, ¿no? Yo entiendo que sí, porque aparte los golaverás, pues, la verdad que no hemos puesto ni a calcular, pero los golaverás, pues, se miran, con el Guilla empatamos aquí, y si ganamos allá, pues, le tenemos el golaverás ganado, y entiendo que sí, se lo tenemos ganado a la nuca, con el Villa lo tenemos ganado, hay que dejar los cálculos a un lado ahora mismo, y ganar, e intentar que ganemos en Guilla, y después venir a casa, y si nos faltan puntos, pues intentar ganar también. A ganar, como has visto al árbitro. Bueno, yo no soy de opinar, lo único que digo es que llevamos toda la fase de clasificación jugando fuera de casa, y yo creo que con esa frase, pues, resumo todo. El partido da demasiada tensión, y está claro que cada uno lo ve a su manera, pero te digo, llevamos toda la fase de clasificación jugando fuera de casa. En línea general, ¿y fue un partido deportivo que pasó al final? Bueno, no lo sé, yo creo que es notificación que hay un choque antes de acabar el partido, y bueno, se ensalzan los jugadores. El partido fue bastante limpio, pero un partido que tiene muchísima intensidad, no estamos jugando mucho los dos equipos, y no es mal que pasen estas cosas, pero bueno, ahí quedó y ya está. Nada, un placer. Gracias. 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 Gracias.